Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Qué bueno y delicioso es estar, tío, 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 tío. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. de llorar, ofreciéndote un hombro, no tengo a ver llorar, ven a morir. Cómo poder hablar de verte, todo lo que tú has hecho por mí, siempre que me hito un palco, tu presencia siempre estuvo ahí. Cómo poder hablar de verte, todo lo que tú has hecho por mí, siempre que me hito un palco, tu presencia siempre estuvo ahí. Yo nunca estuve solo, tú siempre estuviste ahí, tú has cambiado mi sentido, mi manera de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé, que te puedo sentir. En todo de mí, cuidándole mi hogar, ofreciéndote un hombro, donde poder llorar. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé, que te puedo sentir. Dentro de mí, cuidándole mi hogar, ofreciéndote un hombro, donde poder llorar. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé. Venga por mí, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi bebé. Darte la gloria, Señor, y no darte la gloria, te lleva a Dios. Tu nombre, vengo a lavar tu nombre. Tu nombre, vengo a lavar tu nombre. Si no es por ti, que sería de mi casa. Si no es por ti, que sería de mi casa. Si no es por ti, que sería de mi casa. Si no es por ti, que sería de mi casa. Si no es por ti, que sería de mi casa. Si no es por ti, que sería de mi casa. Espíritu Santo, ven sobre mí. Oh 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 Espíritu Santo, ven sobre mí.